En temas de salud existe preocupación en las autoridades del Hospital Escuela Universitario por el incremento de casos con niños con hepatitis. Hemos visto últimamente que en el turno de 7 a 1 de la tarde, hemos estado viendo entre 5 a 7 pacientes escolares, preescolares con enfermedades como la hepatitis, de las cuales estamos viendo que es pura contaminación, es una enfermedad prevenible, pero no estamos viendo que las personas que no están con todos los cuidados de higiene que se debe de haber, entonces ahí estamos viendo que los niños escolares y preescolares están siendo más predisponentes, ¿por qué? Porque son los que están en las escuelas, en los kinders y compran comidas en las calles, vaya las frutas, verduras, de las cuales yo sé que las personas que están vendiendo todos estos alimentos es un medio de vivir y de convivir para su familia, pero nos está haciendo falta ese pasito en cuanto a la higiene, porque estas personas están vendiendo la fruta, las verduras, ahí están tocando el dinero, no se lavan las manos y ahí es el medio de contaminación. ¿Cuántos casos se ven a la semana? Bueno, a la semana no le podría decir, sino que en diario miramos entre 4 a 7 pacientes diario en el turno de solamente de la mañana.